Hola queridos amigos de Literatubers, bienvenidos, feliz año nuevo, espero que le hayan pasado chido Bueno, este año vamos a hacer un poco de videos de literatura mexicana, de la novela política en México Vamos a estar en eso y bueno, el propósito del nuevo año es sacar más videos Hoy vamos a hablar de un video, de un libro que a mi me gusta mucho, en lo particular y que es muy conocido Es un libro que digamos que es el antecedente de las novelas de la revolución mexicana y por eso es tan importante Y bueno, vamos a ver, vamos a sacarlo de acá Tomochic O Tomochic, como le quieran decir Bueno, hola amigos, como les dije, Tomochic es un libro escrito por Heriberto Frías Un personaje, un escritor mexicano que tuvo una vida digamos trágica Él fue, este, muere su padre muy joven, entonces se tiene que poner a trabajar Después lo meten a la cárcel porque cerró unas naranjas o un pollo, no me acuerdo Una gallina, algo así Lo meten un año a la cárcel y sale todo demacrado, tuerto, cojo Este, decide meterse al ejército De hecho, él dice, pues yo no sé cómo me aceptaron en el ejército en esta condición, ¿no? Realmente estoy muy jodido como para que me acepten en el ejército, lo aceptan Va a la batalla de Tomochic, regresa a México, se vuelve una especie de vagabundo Una mujer lo rescata y le ayuda, empieza a escribir Tomochic Lo firma de manera anónima, además antes era como por entrega Entonces los libros, los capítulos de los libros se entregaban al periódico Y, este, le daban una lana Entonces este libro lo firma como anónimo Nadie sabe que él lo escribió porque al ser el militar Pues estaría revelando secretos de una guerra y sería como traición a la patria Entonces no lo puede firmar Lo firma un amigo de él, lo andan persiguiendo Porque saben todos que él lo escribió Entonces Porfirio Díaz, pues lo quiere fusilar, lo quiere matar Y él decide en ese momento Aparte empieza la revolución y entonces él decide ya después de todo eso firmar Él regresa a México y ya pues labora como periodista y finalmente muere en Azcapotzalco La novela de Tomochic es muy muy importante porque a veces en los libros de historia no cuentan estas cosas O sea, yo no me acuerdo de que en la historia de México me hayan enseñado algo de Tomochic Realmente estos, a veces la historia se encuentra más en la literatura Y creo que en las escuelas deberíamos de leer más literatura Por ejemplo, este libro, Tomochic Habla de una rebelión de un grupo de gente De la sierra de Sinaloa, un pueblo muy chiquito Que se llama Tomochic Esta gente se revela porque el gobierno va a su iglesia y le roba una pintura religiosa Entonces ahí empiezan a decir que ellos son el diablo y que no van a cumplir, digamos, las leyes que ellos tienen O las leyes que los imponen porque pues no saben gobernar Entonces se enoja todo el pueblo y hacen una rebelión Kirio Díaz manda a la primera infantería y son derrotados Después manda a otro grupo de militares y también son derrotados Y en el tercer grupo de militares es donde empieza esta novela Tomochic tiene un empiezo como in media res, digamos, de la historia general Este personaje principal que es Miguel Que es de alguna u otra forma Heriberto Frías Pero está narrada a partir de hechos biográficos El buen Miguel y está ahí como comiendo en una fonda O se están tomando, que los militares se están divirtiendo Pues les toca, ¿no? Ya era la batalla y en la primera batalla son derrotados Finalmente después de mucho esfuerzo logran derrotar a los tomochitecos Que quedan agazapados en una iglesia y son masacrados Matan a todos los hombres Dejan vivos algunas mujeres y algunos niños Y queman hasta los perros O sea es una masacre total Ignacio Padilla escribiría sobre Tomochic Haciendo como una analogía con el STLN Diciendo que de alguna forma pues es lo mismo, ¿no? Era un pueblo que se quería rebelar Y el gobierno llegó y los aniquiló a todos Es importante hablar de esta rebelión de tomochitecos Aparte ellos eran como un grupo muy religioso Muy muy religioso Heriberto Frías los pinta como muy fanáticos Y como muy creyentes tal vez Bueno, también hay que decir que este pueblo era muy seguidor de la Virgen de Cabora La Virgen de Cabora era una niña Que cumplía como milagros Y daba consejo Y adivinaba cosas Entonces este pueblo sigue el consejo de esta chavita Y bueno, de hecho mucha gente iba a Tomochic a ver a la Virgen de Cabora Se había convertido como en una celebridad La novela tiene un tono melancólico Al estilo de Mil Solá Como romántico De hecho el protagonista se enamora de una chavita de ahí de Tomochic Y entonces al final está como muy triste O sea, la historia en realidad es triste, es trágica A veces dicen que la historia la escriben los ganadores Pues en este caso la escribió un ganador Pero con un tono muy melancólico Como si no le hubiera gustado ganar realmente La historia de Tomochic es muy importante Porque es la prolegómanos de la novela de la revolución Importante leer esta novela para saber un poco de la historia de nuestro país Y bueno, nos vemos Acá andamos en Literatubers Suscríbanse al canal y den like, por favor Suscríbanse al canal y den like, por favor